Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título, ¿Qué es Europa? Se trata de una reedición, una reedición de un capítulo anterior que publiqué hace casi tres años. Se trata, por tanto, de uno de esos 47 programas que YouTube mantiene bloqueados por distintas razones, por reclamación de derechos de autor, porque son contenidos no aptos para anunciantes, etc. Y dado que el capítulo original tiene, como digo, más de tres años, pues notarán ustedes que no se menciona, por ejemplo, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, pueden ustedes incorporar este conflicto a la crítica que aquí se presenta. Por otro lado, permítanme que les informe de un par de cuestiones muy rápidamente. En primer lugar, quisiera explicarles que si últimamente me ven tan apurada para grabar capítulos nuevos, es porque estoy tratando de sacar adelante un proyecto de una envergadura realmente extraordinaria, una cosa tremenda. Pero bueno, de la que aún no puedo ofrecerles mucha información. Desde luego, lo que sí quisiera hacer es sugerirles que reserven días libres para la semana del 12 de octubre del año que viene. El 12 de octubre del año 2023, toda la semana. Porque todo indica que se está gestando algo realmente formidable para esos días. Y yo, en cuanto pueda, pues les prometo que les iré pasando información. Por otro lado, indicarles que el próximo domingo, día 18 de diciembre de 2022, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, pues bien, ese día haré el primer programa en directo de este canal. Nuestro primer vivo. Un programa que contará con la presencia de tres invitados de excepción, muy conocidos en redes sociales. Y bueno, pues nos vamos a juntar para tratar el tema de la propaganda de guerra. Para tratar este tema desde una perspectiva amplia. Estará el chat abierto. En fin, yo creo que puede ser una experiencia interesante. Les iré informando en las redes sociales. Por último, recordarles que hemos lanzado una promoción, una campaña de promoción con descuentos especiales en mi tienda de Etsy. Allí pueden ustedes ayudar al sostenimiento de este canal de Fortuna Teja Cinta, comprando o bien alguna de mis obras pictóricas, las poquitas que quedan, o bien láminas con reproducciones en alta calidad. También tenemos tazas, marcapáginas, etc. Ya saben que este proyecto, Proyecto Hispánico Fortuna Teja Cinta, solo se mantiene gracias a vuestro apoyo y generosidad. Por tanto, aprovecho ahora en el inicio para dar las gracias a todos los mecenas y miembros de este canal. Muchísimas gracias. En la caja de descripción del vídeo les dejo los enlaces a la tienda de Etsy, por si quieren echarle un vistazo a las novedades de cara a la Navidad. Y ahora ya sí, empezamos con el capítulo de hoy. ¿Qué es Europa? Pues bien, Europa es un problema filosófico de primer orden, un problema filosófico vivo. El asunto requiere de un par de aclaraciones previas. En primer lugar, España es Europa, así que sería absurdo decir que uno está en contra de Europa, sin mayores explicaciones. Por supuesto, no es lo mismo decir Europa que Unión Europea. En segundo lugar, nuestra crítica irá más bien dirigida a triturar la visión de Europa como idea sublime. Como idea fuerza. La visión de Europa como portadora de la libertad, de la democracia, la razón, la ilustración, el progreso, la ciencia y el arte. Una Europa, por otro lado, que estaría fuera de España, y hacia la que los españoles tendríamos que aproximarnos para resolver todos nuestros problemas. Esto es una Europa que se refiere a la imagen sublimada de los países del norte de Europa. Esa visión penetró el pensamiento de gran parte de nuestras élites desde el siglo XVIII y es la que impregna aún hoy día a la mayoría de los españoles de a pie y a todos nuestros partidos políticos. Fíjense, por ejemplo, en que ni siquiera un partido como Vox se atreve a posicionarse abiertamente contra la Unión Europea o a declararse euroescéptico. En su lugar se presentan como euroexigentes o eurorealistas. En definitiva, y para dejar clara nuestra posición, aquí pensamos a favor de una España frente a Europa. Y también en una España acercándose a Hispanoamérica. ¿Qué no significa pensar en una España de espaldas a Europa? No, 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 no. Estamos viendo, por tanto, que todo esto de la Europa sublime tiene un potentísimo fundamento ideológico y llama poderosamente la atención como esa fijación por entender a Europa como la vanguardia de la humanidad y como la representante de la auténtica cultura, pues está especialmente arraigada en España. Recordarán sus señorías que en relación al referéndum sobre el Tratado de la Unión Europea, mal llamado Constitución Europea, que tuvo lugar en el año 2005, se generó un intenso debate en otros países de la Unión Europea. En España, sin embargo, se produjo un silencio casi absoluto al respecto. No se propició un debate público por parte de los medios de comunicación, ni desde las instituciones públicas o en el ámbito académico. Recordemos, por cierto, que el referéndum para este tratado dio un no rotundo tanto en Francia como en Holanda, de manera que el documento quedó cancelado. Aún hoy día puede percibirse una gran pasividad ciudadana en cuanto a las implicaciones que tienen la Unión Europea y España. Simplemente se entiende como un axioma, casi como un dogma, que Europa es el único proyecto que puede traernos la seguridad, el bienestar y la felicidad. Que Europa es en sí mismo un proyecto ilusionante y hermoso. Y que hay que tachar de reaccionario a quien le oponga resistencia. Parte del problema es la asimilación, por parte de los españoles, de la propaganda hispanofóbica vertida contra España desde hace siglos. Una ideología antiespañola que fue filtrada en nuestras élites a través de la ilustración francesa y el krausismo. Ideología que podemos ver resumida en esta visión de Ortega y Gasset. Hay que europeizar a España. Esto es, hay que germanizarla. ¡Germanizar! Tal y como nos recuerda a José Ramón Bravo García, muchos españoles se han convertido hoy en una subespecie de los hombres esclavos, de los que habló Espinosa en su célebre tratado teológico-político. Hombres decadentes que desprecian a su patria, pero imitan con deleite todo lo extranjero. Pues bien, nosotros plantamos aquí feroz controversia a esta visión papanática y decimos a la vez que una mono. ¡Hay que españolizar a Europa! Quizás algunos de ustedes se acuerden de los detalles del texto de aquel tratado para una constitución de la Unión Europea que se presentó en referéndum en 2005. Pocos lo leerían entero, pues tal y como reconocía a Fernando Morán, convencido europeísta y ministro de Asuntos Exteriores en la época de Felipe González, someter a referéndum 600 páginas de un tratado parece un abuso de confianza en la capacidad digestora de lo abstracto del ciudadano normal. En cualquier caso, uno podría pensar que se trataba de un texto puramente técnico. Sin embargo, en él flotaban un conjunto de ideas filosóficas, un cuerpo doctrinal, podríamos llamar. Es decir, aquel tratado de 2005 ofrecía una concepción filosófica a través de ideas como la idea de tolerancia, libertad de conciencia, laicismo, cultura, etc. Dicha concepción filosófica siendo totalmente respetable es completamente discutible y eso es la tarea de la filosofía dialéctica, discutir y triturar para comprender. Antes de abordar el conjunto de ideas que flotan en torno a Europa, cabe señalar que Europa es una materia empírica, fenoménica, táctil, concreta, deíctica. Esto es, es una masa continental que desde la perspectiva de una fotosatélite, por ejemplo, podemos señalar con el dedo y decir eso es Europa, eso de ahí. Una entidad geográfico-histórica, es decir, en un sentido espaciotemporal, podemos decir que Europa es una península del supercontinente euroasiático. Es excesivo decir, como alguna vez se ha dicho, que Europa geográficamente va desde Lisboa hasta Vladivostok. Vladivostok. Busquen, busquen. Para ofrecer algunos datos positivos más, podemos decir que Europa representa únicamente el 2% de la superficie del planeta, así como el 6,8% de las tierras emergidas. Abarca unos 10 millones y medio de kilómetros cuadrados y a día de hoy tiene un censo aproximado de 745 millones de habitantes, lo que supone aproximadamente el 10% de la población mundial. Por otro lado, tradicionalmente se asocia el origen del topónimo Europa con un personaje de la mitología griega y aproximadamente desde el año 500 a.C. Europa remitía a la tierra situada al oeste del mar Egeo, al oeste. Algunos investigadores indican que el término europeos, europenses, se habría citado por primera vez en la crónica mozárabe del año 754, para referirse al enfrentamiento entre los reinos cristianos y la expansión musulmana. Y de hecho, hasta el siglo XVI, los territorios europeos no eran conocidos como Europa, sino como la cristiandad. Con el renacimiento y tras el auge de la reforma protestante, empezaría a generalizarse el término Europa, que tenía menos connotaciones confesionales y culturales. Entrando ya de lleno en el terreno de la filosofía, hay que precisar que existen diversas ideas de Europa y, como siempre decimos, es necesario definirlas y clasificarlas. Vemos en pantalla la tabla elaborada por Gustavo Bueno en su obra España no es un mito. Allí ofrece una clasificación exhaustiva de las múltiples ideas que sobre Europa circulan y presenta cuatro tipos de ideas que denominamos Europa 1, Europa 2, Europa 3 y Europa 4. De forma bochornosamente simplificada diremos que Europa 1 se corresponde con la Europa sublime y remite a la idea metafísica que defendieron Ortega y Gasset y Husserl, entre otros muchos. Desde esta perspectiva se entendía a Europa como la continuación de Grecia y de sus logros. La razón, el logos, la democracia... Una Europa que a través de los siglos habría descubierto la ciencia, la justicia, la libertad, la paz, la armonía, etc. Esta Europa sería la fuente de todos los valores, la auténtica cultura, y por tanto debía ser la antorcha que guiara al resto de sociedades del mundo. Esta Europa 1 o Europa sublime no tiene sentido político, sino que tiene sentido ideológico y metafísico. La Europa 2 tampoco tiene sentido político, sino cultural. Es la Europa de los antropólogos. Desde esta Europa 2 se considera a Europa como una civilización, la occidental, entre otras civilizaciones, la oriental, mesoamericana o africana. Esto es Europa sería un círculo cultural dentro de otros círculos culturales. Según los antropólogos clásicos como Morgan y Taylor, Europa habría superado la fase del salvajismo, la fase de la barbarie y se encontraría ya, por supuesto, en la fase de la civilización. Pero no solo eso, sino que Europa habría alcanzado el culmen del desarrollo cultural, el punto más álgido de la civilización, y con ello se justificaba el colonialismo del siglo XIX. Pero ojo, porque el llamado gobierno indirecto, que bajo esta visión practicó el Imperio Británico, por ejemplo, siguió la norma depredadora, que consistía en respetar las costumbres del pueblo colonizado, aunque fueran salvajes, y aprovechar así la explotación al máximo. A causa del supremacismo blanco y anglosajón, se mantuvo una diferencia crucial entre la metrópoli y las colonias. El Imperio Romano o el Español siguieron la norma del Imperio Generador, que, ojo, no respetaba el salvajismo, sino que trataba de elevar a las sociedades que encontraba a su paso a su mismo nivel. Por eso en la Roma Imperial no había colonias, en el sentido abrasivo del término, sino provincias. Hispania no era algo inferior a Roma. Hispania era Roma. Del mismo modo que en el Imperio Español tampoco había colonias, sino virreinatos. Los virreinatos de Nuevo México o del Perú eran España, y no solo eso, sino que eran las regiones más florecientes de España. Pero sigamos, Europa 3 se entendería como una especie de Europa sin fronteras. Sería lo que nos permite reconocer un cierto aire de familia entre todos los países europeos. Casas parecidas, ropas parecidas, gustos musicales parecidos, etc. Cabe preguntarse, sin embargo, si en esta época de globalización positiva no se han nivelado ya muchas de estas características locales. O si, por ejemplo, los españoles no percibimos más aire de familia con Ciudad de México que con Helsinki. Europa 3 se entiende en un sentido social, como una Europa unida culturalmente, pero no políticamente. Europa 4 es la Europa de las patrias, esa que decía de Gol. La Europa de las naciones. Es la Europa de los estados con soberanía. La Europa de España, Italia, Finlandia, Alemania. Europa 4, por tanto, ya tiene sentido político, ahora ya sí. A continuación vamos a desplegar un brevísimo comentario acerca de la realidad histórica político-social de Europa. Europa, o más bien los distintos imperios europeos, empezaron su hegemonía mundial a raíz, sobre todo, del descubrimiento de América, fundamentalmente por el Imperio Español, y tras la Revolución Industrial, principalmente el Imperio Británico. En torno al año 1500, la India y China concentraban el 60% de la producción mundial, alcanzando el 80% antes de 1800. Pero con la Revolución Industrial, los imperios europeos fueron desbancando a los asiáticos e incluso empezaron a dominarlos. Conquista de la India, guerra del opio en China, etc. Hay que precisar que esta fase decimonónica de hegemonía mundial se corresponde con la etapa del colonialismo en su versión más abrasiva y fue analizada por Lenin en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. Este colonialismo abrasivo remite, por tanto, al comportamiento depredador de algunas potencias europeas, de algunas, no de todas, pues el Imperio Español, el Portugués o el Ruso forman parte de etapas históricas diferentes. En cualquier caso, los imperios europeos empezaron a perder su hegemonía a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En 1920, los Estados Unidos ya superaban en renta per cápita a los países europeos más desarrollados. Tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, los imperios del continente empezaron a desmoronarse definitivamente. Y no hay que perder de vista que la victoria del Imperio Británico fue en realidad una derrota, porque supuso para él una pérdida enorme de territorios. Eso sí, el mundo de las finanzas aún perseveró en la Citi. Como decía Brzezinski, Europa iría dejando progresivamente de ser un sujeto para convertirse en un objeto de la política de poder global. Desde entonces serían los Estados Unidos y la Unión Soviética quienes tomarían el relevo de la antorcha de la universalidad, por decirlo en términos hegelianos. Estados Unidos vencería en la Guerra Fría y con la caída de la Unión Soviética cristalizó la ideología de la globalización. Ideología que también perdería su razón de ser con el auge de China y tras la resurrección militar de Rusia. Y eso por no hablar del Islam. Tampoco hay que olvidar, por cierto, que Donald Trump es un confeso y decidido antiglobalista y que en el año 2018, en la sede de la ONU, llegaría a decir rechazamos el globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo. Hay que señalar, por otro lado, que los diferentes proyectos de unidad política de Europa han brotado siempre desde Carlos V hasta Hitler, pasando por Napoleón, no de una Europa que como un todo presupuesto busca darse a sí misma una unidad política, sino de los impulsos hegemónicos de algunas de las partes de ese todo sobre las demás. El proyecto de unificación de Europa fue el proyecto que intentaron Napoleón con su sistema continental europeo y Adolf Hitler a través del mito de la raza aria que volvió en forma de mito de la cultura, que es al que apelan ahora mismo nuestros separatistas con aquello de la Europa de los pueblos. No en vano hace ya años que un dirigente nacionalista vasco dijo «Separémonos de España, entremos en Europa y allí nos reencontraremos». He aquí las palabras del doctor Wilhelm Stuttgart, secretario del Estado nazi, en un artículo titulado «Pensamiento sobre la realización práctica de la unificación europea», publicado en la revista nazi «La joven Europa». El espacio vital de la familia de las razas blancas es Europa. La tarea de todas las naciones unidas en la comunidad europea de destino y de vida consiste en el nuevo orden político, jurídico, cultural y económico del continente. A medida de su importancia natural en el núcleo de este espacio vital, el Reich nacionalsocialista y la Italia fascista han señalado el rumbo al desarrollo futuro. Cabe preguntarse, por tanto, hasta qué punto la Unión Europea, bajo esa apariencia de unidad armónico-democrática, no favorece también la hegemonía de unas naciones sobre otras. Repasaremos ahora brevemente la historia de la Unión Europea y veremos si se sostiene nuestra principal crítica. A saber que en el terreno práctico, económico o político, la Unión Europea responde sobre todo a los intereses del eje franco-alemán. No franco nuestro franco, sino franco de Francia. Es decir, que se encuentra bajo la hegemonía de Francia y Alemania, posiblemente una de las razones por las que Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. Desde luego, la Unión Europea no es el producto de la madurez de los europeos, que tras siglos de gravísimos conflictos internos y de dos guerras mundiales, se pusieron definitivamente en el camino de la paz y del amor y de la libertad y de la solidaridad. No. La Unión Europea es una construcción de los Estados Unidos. nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y es posibilitada gracias a la puesta en marcha del Plan Marshall, que, como vimos en el capítulo anterior, tenía entre sus principales objetivos el levantar en Europa un dique anticomunista, que sirviera para implantar un conjunto de democracias homologadas con la estadounidense. Así que la Unión Europea es un producto de la dialéctica entre imperios durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los principales ideólogos del movimiento europeísta fue el polaco judío Josef Rettinger, que es conocido por fundar junto al príncipe Bernardo de Holanda, el globalista Club Bilderberg. No quiero enumerar aquí todas las instituciones que han intervenido en la configuración de la actual Unión Europea, pero incluiré el texto completo en el guión que subiré a la web. La protounión europea o la primera idea de comunidad europea surgió tan solo cinco años después de la caída del nazismo y lo hizo gracias a la doctrina del francés Jean Monnet y del también francés, aunque de origen alemán, Robert Schumann. Pero el compositor no, 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 no. Ambos postulaban un federalismo sectorial y progresivo. Esto es, proponían integrar un sector pujante de la economía, el carbón y el acero, bajo una única autoridad común para luego darle a ese organismo un sentido político. Pero ojo, porque la declaración Schumann leída el 5 de mayo de 1950 estaba pensada inicialmente desde y para el eje franco-alemán y así decía Schumann. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar en una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania. Es decir, el plan Schumann proponía la creación de una comunidad franco-alemana para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero, dado que en ese momento Alemania producía el doble de acero que Francia. Al mismo tiempo trataba de evitarse el estallido de un nuevo conflicto entre ambos países. Una vez en funcionamiento esta comunidad económica entre Francia y Alemania, pues se ampliaría a otros países de la Unión Europea con el fin de abrir el espacio a la libre circulación de personas, mercancías y capital. La comunidad económica del carbón y del acero, la ASECA, quedó finalmente constituida en la primavera de 1951 con la firma del Tratado de París por parte de Alemania Occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Interesante apuntar, por cierto, que Robert Schumann también impulsó el plan para la formación de un ejército europeo, plan que fue rechazado por los franceses en 1954. ¿Y por qué? Pues porque Francia era la potencia militar del momento continental. Por su parte, el bloque comunista firmó en 1955 el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN y constituyó el Comecon como respuesta a la Comunidad Europea del carbón y del acero. Vemos perfectamente cómo está en marcha la dialéctica entre imperios durante la Guerra Fría. En 1986 y al mismo tiempo que se iba incorporando a la OTAN, España entró en el Club de Naciones Europeas. En 1993 entró en vigor el Tratado de Maastricht con 12 estados socios en cuyo borrador se hablaba de la vocación federal europea, así dicho textual. Algo así como crear unos Estados Unidos de Europa. Por presiones británicas, sin embargo, se quitó lo de la vocación federal que implicaba la pérdida de la soberanía nacional y en su lugar se habló de un proceso hacia una unión más estrecha. Y es que Reino Unido ha tenido siempre muy claros sus intereses así como su rechazo a una Europa liderada por Alemania. Insistimos, el Brexit da buena cuenta de esto. En 2002 entró en circulación la moneda europea, el euro. No todos los países miembros aceptaron el euro y una vez más los británicos dieron muestras de su recelo protegiendo y conservando su libra esterlina. Volvemos a insistir, Inglaterra y España son naciones de tradición atlántica por llamarlo de alguna manera en el sentido de que ambas tienen intereses más allá de Europa. Sus respectivos mundos se enraizan más allá de Europa. No pasa lo mismo con Francia y Alemania que son estados continentales permítasenos la expresión. Y por algo son los que tratan de controlar la Unión Europea según sus propios intereses. Reino Unido nunca ha perdido de vista esta realidad. España sí, continuamente. Y eso está acarreando gravísimos conflictos porque no se puede entender España sin América. Pero bueno, sigamos. En el año 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. También contribuyó la Unión Europea al avance de la paz en los Balcanes durante la década de los 90. En 2017 la Unión Europea fue asimismo galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Y es que como ya les hemos dicho los españoles somos los más europeístas del mundo mundial. Hace 30 años los políticos penoraban ante las multitudes Insistimos. Posiblemente esto se deba a la enorme influencia que ha ejercido el filósofo José Ortega y Gasset quien elogiaba a Europa vinculándola con el sacro imperio romano germánico y no con la monarquía hispánica de Felipe II. De ahí que con ingenuidad Ortega el germanófilo pues pensase que España es el problema y Europa la solución o sea Alemania la solución. Como ya hemos señalado en varias ocasiones Ortega y Gasset entendía que lo germánico representaba el palo que debía tensionar a la indisciplinada y floja España y sabemos y sabemos que Unamuno se le opuso en feroz controversia advirtiendo que la cultura alemana acabaría con la esencia de España. Con el estallido de la gran guerra europea de 1914 a Ortega se le volvió loca la modelo y Miguel de Unamuno no tuvo ningún pudor en refregárselo. Europa fruto de un proceso histórico no precisamente pacífico de lo que conocemos como el área de difusión helénica ha sido diagnosticada por Gustavo Bueno como una biocenosis término extraído de la etología. Una biocenosis es una forma de convivencia sostenida en la competencia y en el conflicto. Esta forma de convivencia es la que más abunda entre las distintas especies vegetales y animales y no aquella propugnada desde idealismos tontorrones que creen que es posible convivir en paz o en solitario. La biocenosis es una armonía que consiste en que unos se comen a otros. Es la armonía no de la paz sino de la guerra siendo en ese conflicto donde se encuentra el equilibrio. Aplicando la idea de biocenosis se ve que esa es la unidad de Europa una unidad de conflicto con guerras constantes y con pugnas políticas y económicas permanentes. Dicho de otra manera la figura de la biocenosis explica mucho mejor lo que es Europa que las ideas de justicia caridad igualdad o fraternidad. En Europa la guerra ha sido la gran protagonista la guerra de las Galias en las que el gran Julio César mató a un millón de helvecios el genocidio de Carlomagno a los sajones precisamente Carlomagno es considerado como el padre de Europa las guerras de Otón I contra los magiares la guerra de los cien años entre los reinos de Francia e Inglaterra la guerra de los treinta años las guerras napoleónicas la guerra de Crimea la guerra de los ducados entre Austria y Prusia contra Dinamarca la guerra de Prusia contra Austria la guerra franco-prusiana en 1870 la comuna de París la primera guerra mundial el periodo de entreguerras con sus respectivos campos de concentración la segunda guerra mundial la guerra fría de Europa y Estados Unidos contra la Unión Soviética con varias guerras en la periferia la guerra de Yugoslavia y lo que venga desde Europa no puede salir una plataforma continental con la suficiente potencia como para hacer frente a los retos geopolíticos del siglo XXI Europa no compone ni mucho menos una compacta unidad lingüística y cultural ni es una nación política con una constitución no es un estado ni tiene capa cortical ni tiene ejército el parlamento europeo es un parlamento de estados no un parlamento de ciudadanos europeos como dijo el canciller Otto von Bismarck Europa solo es un concepto geográfico nunca tuvo más razón un político alemán la Unión Europea como dice Gustavo Bueno es tan solo una Europa de papel que solo existe en la imaginación de los euroburócratas más entusiastas y que solo podría alcanzar cierta unidad en el caso de que apareciera un enemigo común y las distintas naciones europeas se solidarizaran para afrontarlo como ya se hizo en la guerra fría a través de Estados Unidos y la OTAN tras la muerte de Franco España se vio abocada a acercarse a Europa una Europa que como decimos venía preparándose desde hacía décadas de la mano de Estados Unidos para crear un dique de contención contra la Unión Soviética en ese momento la tradicional relación de España con las repúblicas americanas que hablan español se vio reajustada por esa voluntad europeísta dicho europeísmo supuso el descabezamiento industrial de España pues la privatización a manos del PSOE de muchísimas empresas que dependían del Estado dejó a muchos sectores bajo el control de empresarios alemanes y franceses siderurgia automóviles supermercados etcétera con suma prudencia para sus intereses eutáxicos como es normal Alemania ha nutrido a su propia industria eliminando a España como su principal competidor sin esa industrialización Alemania no hubiese alcanzado sus impresionantes superávits y es que el presupuesto federal alemán cerró 2019 con un plus de 13.500 millones de euros el mayor desde la reunificación en 1990 pero si Alemania sin duda es una potencia industrial tecnológica y económica es sin embargo un enano militar porque no tienen los permisos internacionales para desarrollar el armamento nuclear Francia en cambio si los tiene y por ello es la principal potencia militar ahora mismo en Europa por si esto fuera poco resulta que el ejército español también ha sido esquilmado durante estos años y desprestigiado de cara a la ciudadanía y ha quedado subordinado militarmente a los intereses de las potencias anglosajonas por la pertenencia a la OTAN también podemos hablar de la subordinación cultural con la imposición del inglés y el general desprecio por lo propio a favor de todo tipo de gustos e ideologías foráneas ahí están por ejemplo nuestros profesores de filosofía universitarios dando buena cuenta de ello y encima permitimos que sean otros los que escriban nuestra propia historia pues ahora mismo los historiadores de la historia de España más prestigiosos son ingleses si imaginan ustedes que los libros de historia de Inglaterra más vendidos en Inglaterra estuvieran escritos por españoles por mexicanos o por colombianos que se yo España además es un país sin moneda propia ya que abandonó la peseta para subirse al euro lo que implicó la pérdida de la soberanía monetaria el euro ha sido para Alemania como maná caído del cielo para España en cambio casi completamente desindustrializada y volcada hacia el sector servicios el euro ha sido una ruina que nos ha costado un ojo de la cara y con la que se nos viene encima puede que nos quedemos ciegos y eso por no hablar de la vergonzosa actuación de los países europeos en relación a nuestros separatistas la clase política española está imbecilizada por cuestiones ideológicas desenterrar a Franco izquierda y derecha lenguaje inclusivo e inclusiva feminismos crisis climática cambio climático secesionismos de cara a lo que tenemos encima les diré menos separatismo y más razón de estado menos Europa y más hispanidad también les diré que se abrochen los cinturones porque vienen curvas pero que no sucumban que hay mucho trabajo todavía por hacer y que tenemos que estar ahí despiertos con los ojos abiertos y dispuestos a pelear y hasta aquí esta entrega esta reedición de un capítulo de hace ya tres años espero que les haya gustado aprovecho como siempre para dar las gracias a todos los mecenas a todos los seguidores de este canal no olvidéis darle a la campanita revisar bien las notificaciones la suscripción etcétera nos vemos en la semana que viene y recuerda si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!